Buenos días, mundo. Amor en el silencio. Horroriza el silencio que a veces nos enfrenta. Nos mira desde dentro mirada acusadora y al ver nuestros defectos desnudados y expuestos se liman asperezas, cristalizan recuerdos. Amor entre los restos que quedan en la huida, bordado de conceptos, de aromas que germinan, el tiempo que nos mira con ojos de sabueso, la verdad que titila entre los recovecos. El silencio es justicia, lleno está de reflejos, reflejo de los días que fueron y vinieron, y así entre las cortinas que ocultan los secretos se esconden las reliquias de tiempos que se fueron. ¡Qué bellos los silencios que en el alma germina! ¡Qué bello el rododendro que sin hablar es vida! ¡El silencio cultiva amor y pensamiento, vistiendo las reliquias que brillaron de nuevo! ¡El silencio es la vida mirada desde dentro, y que en su esencia misma es el núcleo, es el centro, es el juez el silencio de las causas perdidas, es tirano y maestro de múltiples aristas! ¡Cómo grita el silencio con su voz cristalina, en su voz tan auténtica que no se oye, no irrita! ¡Y en las noches cautivas, cuando el silencio es nuestro, ha nacido sin prisa un corazón sincero! ¡Amor en el silencio, que amas en esquerdas! ¡Soy lo que escribo y lo que tú sientes a ver!